Cuando vine a Estados Unidos, vine con 100 dólares en mi bolsillo y una maleta llena de sueños. Mi nombre es David Mantilla y soy de Caracas, Venezuela, específicamente de los Magallanes de Katia, un vecindario muy pobre. Crecer en Venezuela fue difícil para mí porque estaba en situación de pobreza y familia no tenía mucho dinero para proveer, pero eran muy trabajadores. Y eso lo vi mi abuelo, siempre trabajando para su familia, mis tíos, que también hicieron lo mismo. Por supuesto, desde niño siempre quise venir a Estados Unidos y sobre todo a Disneyland. Y esa fue una de las cosas que me quedó siempre grabada en mi cabeza. Pensé que me gustaría ir a visitar y ver cómo es y pensé que tal vez podría ser algo por mí y por mi familia. Terminé entonces yendo a Estados Unidos, a Miami, con una visa de turista y me pude quedar por seis meses. Luego me fui de Miami y trabajé en cosas diferentes, lavando platos, en construcción. Luego viví en Nueva York y en New Jersey, trabajé arreglando piscinas y paleando nieve. Hice muchas cosas, traté de buscar siempre un trabajo honorable, pero sentía que me faltaba algo. Recuerdo haber ido al centro de reclutamiento en Nueva York para hablar con el reclute y le dije que quería hacer algo mejor. Estaba listo para tomar el examen, ya tenía todos los papeles listos. Le dije que estaba listo para alistarme en la marina. En diciembre de 2008 fui para Paris Island y fue duro todo lo que hice durante ese entrenamiento. Al principio no entendía lo que hacía, pero luego comencé a ver que lo estaba haciendo bien. Cada vez que me paraba a las cuatro de la mañana estaba listo para aprender algo nuevo de la marina. Nunca antes, por ejemplo, disparé ni un rifle ni aprendí artes marciales y todo eso lo aprendí de la marina. Y estoy muy agradecido por eso. Uno de los momentos que más recuerdo fue cuando estuve en la guerra de Afganistán, donde estuve por un año, se llamó la batalla de Marjá. Estaban tratando de recuperar la ciudad y sacando a los talibanes del área. Fue una guerra dura, pero al mismo tiempo gratificante, porque me hizo una mejor persona, un mejor marín y un mejor líder. Para todos los marines que están allá afuera y que están pasando por el entrenamiento o por una situación difícil, solo sigan moviéndose hacia adelante y que así se ve la luz al final del túnel. El sargento David Mantilla actualmente trabaja como supervisor de patrulla con el batallón de seguridad. Vive en Virginia del Norte junto con su esposa y sus dos hijos. Gracias. 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 Gracias.